¡Muy buenas a todos! ¡Que me caigo! ¡Muy buenas a todos! ¡Plantitas del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Y bueno gente, hoy se viene un video espectacular Y pues ya saben, si quieren que siga trayendo videos de Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Si les gustan estos videos, pues simplemente dejen su suculento like para que yo sepa que les gustan Y seguir trayendo más videos de Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 aquí al canal Que bueno, todavía nos queda mucho por ver, mucho por hacer Y pues no estoy viendo los likes gente, quiero ver muchos likes en este video Y también que se suscriban, muy importante suscribirse aquí al canal para llegar al millón de suscriptores Eh... rapidito Y también, suscríbanse y activen la campanita Muy importante, activar la campanita Porque si no, YouTube no les va a notificar cada vez que yo suba un video Y se van a perder de mucho Van a decir, Makoto no ha subido videos en 5 días Pues no, es YouTube que no los notifica Así que activen la campanita Y bueno, vamos a comenzar con un video que muchos de ustedes están esperando Desde que les dije que lo iba a hacer Pero como no he visto muchos likes, no lo voy a hacer gente No, no es cierto, si lo voy a hacer porque lo voy a poner en el título Y pues vamos a jugar fuego contra hielo Si, si, si gente, vamos a jugar lanzaguisantes de fuego Que ya lo vimos en un video, igual a lanzaguisantes de hielo Y no sé a cuál elegirme, eh gente Porque a mí, en lo personal Me gusta más el de fuego Se ve como que más guapo Pero creo que el de hielo, eh... Demostró que es más poderoso, ¿no? No lo sé ¿Cuál me elijo, gente? ¿Ustedes cuál elegirían? Bueno, pues voy a elegir al hielaguisantes Al lanzaguisantes de hielo A ver, de hecho podríamos hacer aquí la miniatura Guapa y suculenta Creo que así más o menos una miniatura Sí, ahí está Que de hecho la última vez que subí videos de plantas contra zombies Garden Warfare 2 Con el lanzaguisantes de fuego y de hielo Este, puse a sus... Eh, no sé qué les estoy diciendo, gente Puse de miniatura a los de plantas contra zombies 2 Ya está Eso es lo que quería decir Solamente que se me estaba complicando A ver, vamos a elegir entonces Ojo, ya elegí al hielaguisantes Parece ser Bueno, eh... No, no, no quiero tomarle una miniatura Guapa A ver, ahí está Apariencia Eh, justamente así Te vas a ver Y listo, ya tenemos pues para la miniatura Que va a estar guapísima Incluso tal vez lo podríamos poner de este lado Para que sea la miniatura así como enfrentándose Vale, ya está Perfecto Y pues... Eh, sí Yo elijo el de fuego Vale, yo elijo el de fuego Me quería quedar con el de hielo Pero ya para no hacerlo el cambio Vamos allá Y pues vamos a jugar operaciones de jardín Que les encanta Operaciones de jardín Parece ser que les gusta mucho Así que vamos a darle En cualquiera Dificultad fácil Aquí lo hago en dificultad fácil Para que se note Realmente quién mata más O sea, aquí queremos que los zombies No nos aguanten nada O de hecho En esta ocasión En normal Porque vengo con ganas Vengo con ganas de morir Porque En normal Con solamente dos plantitas A lo mejor perdemos, eh Pero me lo quiero jugar Me encanta esa animación De Penny viajando por el tiempo Porque me recuerda A plantas contra zombies 2 Y es increíble A ver Vamos allá Con nuestros super guisantes Ah, tengo que elegirlo Bueno, pues igual Y me elijo al Al de hielo Perfecto Que este me cayó mejor De hecho Creo que me habían tocado cosas Para personalizarlos, ¿no? Una super bomba de frijol O algo así No, creo que no Me lo estoy inventando Vale Ahora no salió Ningún jardín encantado Creo Porque si no Aparecería Y pues Qué triste Vale Plantamos aquí A nuestro rival Nuestro rival Y al mismo tiempo Nuestro hermano Nuestro compañero Nuestro enemigo Es el Lanzaguisantes de fuego Iba a decir algo más genial Pero ya no me salió Venga Lanzaguisantes de fuego Contra hielaguisantes Y vamos a plantar Pues En un sitio Donde los zombies No puedan llegar Como por ejemplo aquí No, no, no De hecho Esta zona Es la mejor En este En este mapa La mejor zona Es esta Para tener un jardín Porque aquí Desde aquí Controlas todo Así que bueno Lo voy a plantar aquí Y ya está Venga Pues vamos allá Con dos plantitas Del señor Y vamos a ver Quien hace más kills Si mi hielaguisantes Tonto Tonto Digo Lanzaguisantes Tonto Lanzaguisantes De fuego Ojo Que fue eso Ah Los fuegos artificiales Que guapo A ver Los zombies Acercan Los zombies Ahí vienen Gente Vienen como tontitos Pero yo puedo con ellos Porque miren Me pongo en guisantrayadora Y aquí si De aquí no pasa nadie El primero que cae No le doy a este Porque así soy yo ¿Dónde están los demás? Aquí ya viene uno Tonto Tonto No, no, no Se me están yendo Eh Se me están escapando Algunos Este, este que Toma En toda la cabeza En toda la cara Eh Alguien me está mordiendo Me está mordiendo Me está picando Las costillas No sé que me estaba haciendo Pero no parecía muy Agradable A ver ¿Dónde están los demás? Vienen por algún lado Eh El lanzaguisantes De fuego sabe lo que se hace Miren, miren Sabe, sabe, sabe Le robamos la kill Sí, pero somos unos cracks Robando A ver Deberíamos de lanzar La bomba de frijol Porque eso hace que Hagamos muchas kills Si no Miren, miren El, este sonso Nos va a ganar Toma Toma Ahí está otra kill Ocho Llevo ocho ¿Dónde están los demás? ¿Quién queda vivo? Ahí queda vivo uno Ah, pues me lo llevo yo Es mío Es mi zombie Toma, tonto Me lo llevé Llevo nueve Pero el lanzaguisantes De fuego El guisante De fuego Lleva también Lo suyo Lleva siete ¿Cómo es tan crack? No lo sabemos Es muy crack A ver Nuestra florecita ¿Sigue bien? ¿Sigues bien? ¿Margarita? Bien Que yo tenía una flor Que se llamaba Margarita Una flor Una maestra Una flor Que se llamaba Margarita Ojo Aquí sí me pongo Me pongo las botas Me hincho Me hincho aquí A matar a zombies Bueno Si tuviera buena puntería Vienen corriendo Como loquitos Vienen con ganas A ver Tú tonto Tonto No, no Tranquilo A ver Venga Ese no sé ni cómo le di Es súper genial Increíble Todo lo que hacemos Por nuestro jardín Vayan a por él No Lo tiré muy rápido ¿O qué? No, sí lo tiré bien Lo tiré perfecto Macotito Eres un crack aquí Haciendo kills Haciendo de todo A ver Estos son soldados Estos ya son Cosa peligrosa Tengo 80 de salud Tenemos que Cuidarnos Las espaldas Porque El lanzadizantes de fuego No nos va a cuidar A nosotros ¿O sí? O tal vez sí Ojo Estoy perdido Lanzadizantes de fuego Ayuda Ya lo mataron ¡Ah no! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Muere Bueno No tengo nada de vida Me voy a ir corriendo De aquí Pero ya Y deberíamos de De hacer algo Porque el lanzadizantes de fuego No está haciendo nada A ver Aquí tengo salud Uy ojo Cuidadito Ahora sí estoy bien ¿Este por qué hace esos quiebros? ¿Este por qué hace esos quiebros tan raros? No lo sé Increíble Estamos ganando 20 a 12 Hubo un momento en el que El lanzadizantes de fuego No sabía ni qué hacer Creo que se quedó un poquito tonto De tantos golpes de los zombies Pero Es normal Así que Hasta ahorita Vamos ganando Y el aguizantes Está demostrando Que su poder Es más poderoso Se aproxima Una oleada enorme Detén la oleada enorme Pues enorme Tengo los Los pies Así que Ni se preocupen Oleadas enormes A mí No me hacen nada A ver De hecho ¿Dónde están Las oleadas? Aquí está Toma Tonto Toma Tontito A ver este Otro con cono Que cae Este otro Tontito también Otro más Ese Ese de ahí Ya no cayó Aquí venían Los enormes Los niños Los niños son el futuro Este ¿Qué le pasó? El niño No explotes No explotes Niño Toma En tu cara En toda tu cara Niño Los niños Los niños son el futuro Pero estos no Estos son Los que no dan likes Y si no quieren Convertirse en uno De estos Tienen que dejar Su suculento like Ya 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 de ya A ver Aquí tiene problema Nuestro amigo Lo tenemos que salvar Porque es tontito Miren Miren Es muy tonto ¿No? Como que no defiende Como otras plantas Miren Miren Todas las kills Que estoy haciendo yo Y el lanzaguisantes de fuego Como que Está en la bahía En la playa De la granola No El niño explosivo El niño explosivo Va a explotar Creo que lo detuve Creo que soy un crack A ver En cuanto lleguen aquí Una bomba de frijol Pónganse esa bomba de frijol Que está súper buena Está guapísima Bueno Llevo 41 41 ¿Y dónde está el otro sonso? Los zombies ¡No! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño explotó! ¡No! ¡Los niños! ¡Me espantan! No puede Makoto Cálmate Es que de verdad Me está espantando Este niño Hasta me pone nervioso A ver Los niños son demasiado fuertes A ver Tenemos que hacer algo Contra tantos bichos Ahí tienes Tonto Tonto Este me está haciendo el quiebre Se esconde Se esconde A ver Pues mira A ver si te escondes de esto Escóndete de esto Crack Ahí tienes Pues si se esconde No le estoy dando ni uno Ni uno Ni uno Ahí tiene A ver ¿Y mi flor? Ya me la quitaron ¿No? ¿Mi girasol? ¿Mi girasol ya no está? Bueno Pues murió Por la patria Queremos otro Perfecto A ver Tenemos problemas ¿No? Pero tampoco tantos Miren Aquí me pongo Y en modo Disantrayadora Disantrayeo a estos Vienen más niños explosivos ¿Eh? Los niños son el futuro Recuérdenlo siempre 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 Los niños son el futuro Y hay que detenerlos Porque si no pasa esto Este se vuelve adulto Y se vuelve muy listo O sea Ya no es un niño Toma Toma Se volvió un ingeniero ¿Eh? Ese si es un niño Que estudió Creo que ese mismo chiste Lo he hecho otras veces ¿Eh? Pero bueno No, no, no Me está pegando algo ¿De dónde? ¿De dónde me pega? ¿De dónde me pegas crack? Que te reviento ¿Eh? No sé ¿De dónde me pegó? ¿Tal vez desde allá? Toma No tengo puntería ¿Eh? Para darle aquí El bicho este Que sí, que sí Que sí Ya lo tengo Ya lo tengo bien Detenido Toma tonto De hecho hago hasta Brinquitos y todo No, no, no Me muerde Una bomba de frijón Lo detuve Miren Toma Tonto Ahora ¿Quién más? ¿Quién más queda? Aquí me pongo en modo Disantrayadora Y lo Disantrayeo Uf Me cansé ¿Eh? Me estoy cansando 58-41 Me estoy cansando De ser tan bueno La verdad Estamos ganándole Al lanzagilizantes de fuego Pues porque No sabe lo que se hace No sabe lo que se hace Parece ser Preparaos para vuestra caída Que gire la tragamonedas Ahora si viene la tragamonedas Eh Ya llevamos 15 minutos de video Y esto Me está cansando mucho, eh Me duele la mano De disparar Makoto Pero si no eres tú El que estás disparando Es el El de la guisantes Lo sé Pero es como si fuera yo Porque yo soy uno Con las plantitas del señor Me llaman Makoto el plantito Del señor El señor de las plantitas Eso Me llaman así Ojo Suena una música terrible ¿Eh? No sé si la escucharán Porque tengo muy bajo el volumen Sinceramente No me gusta Escuchar tanto los disparos Porque a veces Porque a veces suenan muy fuerte Pero suena una música terrible Eso sí Terrible Terrible No Me va a disparar algo Me dispara algo Pero yo le disparo Con todo Toma Tonto Ya me lo cargué Increíble Qué bueno Con una guisantrayadora Y valió El niño A ver El jardín está un poquito Desprotegido Nadie lo está protegiendo De hecho A ver Disparo esto ahí A ver si van a por él Perfecto A ver Creo que ya también Vino a defender El lanzadizante de fuego No Me están mordiendo mucho Me están mordiendo demasiado No 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 Me tengo que ir a curar Voy a curarme Pero ya no tengo Mi plantita del señor aquí Nunca la defiende Este sonso A ver Tú a tu casa Crack Venía queriéndome morder Lo vieron Lo vieron Son súper agresivos Los zombies Cada día más agresivos O sea Ilegalísimo A ver Toma Tonto Tonto Mira No 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 Es más listo De lo que parece Más el quiebro Toma ¿Cuántos ¿Cuántos Le toma morir? Bueno Pues Me estoy cansando mucho Con estas oleadas Y estoy perdiendo Muchas plantitas del señor Yo creo que ya no debo De utilizar girasoles Porque no los cuido O debo de utilizar girasol Pero quedarme aquí A ver No importa La siguiente oleada Viene en En 6 segundos Más o menos A ver Mi cañón de guisante De hielo Es el cañón Más poderoso Creo Estoy por subir A nivel 13 La oleada Número 6 Viene Viene Se viene Se viene Lo chido Gente Dispárales Por favor Es que cuando Como que cuando Te transformas En misantrayadora Dejas como De disparar ¿No? Y después Tienes que darle Otra vez al botón De disparar No sé si me Entendieron Pero Creo que le estoy Haciendo trampa A lanzagizantes De fuego Me estoy dando cuenta ¿Saben por qué? Porque Él le lanza Fuego a los zombies Los quema Para hacerles Más daño Pero yo Los vuelvo A A A A desquemar ¿Cómo es desquemar Makoto? O sea Les quito El fuego Los congelo Si me captan ¿No? O sea Que le estoy Haciendo trampa Miren Por ejemplo Este Ya lo Enfríe Y ya no se Sigue quemando Y me lo agradeció No No me lo agradeció El muy sonso De hecho Viene y me mordió Pero con hartas ganas ¿Eh? A ver Este otro sonso También viene con hartas ganas A ver si se come La bomba de frijol Toma Se la comió Pues increíble Toma Congeladito Te ves más bonito No Ya los zombies Están muy rudos ¿O qué pasa? Están muy fuertes Están fuertísimos Lo bueno es que los congelo Los dejo congeladísimos Ahí está Hemos ganado 78 a 60 Le voy ganando Por 18 A lanzagizantes de fuego O sea Que somos unos cracks Pero unos crackens A ver Ahora ¿Por dónde van a venir? Oleada especial Alto voltaje No quiero oleadas especiales ¿Qué quieren? Ah Que van a venir Los tipos que son eléctricos ¿No? Sí, sí, sí Electricistas Y de todo Uy, uy, uy Pues no me gusta nada eso Toma, electricista Queda tu casita Tú no eres un ingeniero Los electricistas De hecho cobran menos Toma Otro Ojo, ¿qué fue eso? No lo sé Pero salieron fuegos artificiales En cuanto matamos a ese señor Toma Otro que cae Otro que cae Y vendrán cosas peores Dice En la Biblia Porque recordemos que Este es un canal cristiano Gente Y con plantitas del señor Ojo La super kill No, no Algo me está matando Y no sé qué es No me gusta cuando No sé qué me está matando Ese gordito Creí que ya lo había matado Desde a qué horas No, es el mejor De los de su casa Este sí es un buen electricista Yo lo quiero contratar Para que me ponga unas lámparas Unos focos No, voy a morir Tengo que huir Tengo que huir, gente Tengo que huir Porque si no Me va a matar el electricista Y eso sería No, hay otro aquí No, no, no Estoy perdiendo la habilidad Estoy perdiendo la habilidad De hecho Me cargué al doctor Que es lo mejor Que podía haber hecho A ver, señor 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 Electricista Vayas a su casa, ¿no? Crack Ya está Me lo cargué con mucho esfuerzo Y dedicación Y no sé dónde está Nuestro otro amigo Pero también le debe de estar Costando la vida A ver, toma Electricista Crack Sonso Increíble Increíble Oleada completada Como todos unos crackens Bueno, ahora sí Necesitaríamos algo Para curarnos Porque no se me recupera La vida tan rápido Y vamos a perder Pero ¿Queremos eso? ¿Queremos recuperarnos La vida Para hacer trampa? Pues no Tengo 93 a 69 Soy un crack Y luego me dicen Que no sé jugar Bueno, la verdad Soy yo el que me digo Siempre que no sé jugar Porque, pues es la verdad Los shooters No se me dan Pero Este tal vez sí Tomen, cómanselo Cómanselo todo Cómanselo todo Se lo comieron todo Les encantó No, este sí me está Me está mordiendo No, este sí me está dando Con todo ¡Toma! ¡Toma! Doctorcito No, no puede ser Me llega una llamada Justo en este momento Gente Y puede que sea importante Puede que no Voy a dejar pasar la llamada Espero que no sea importante Ya está Me estoy destruyendo Me estoy destruyendo a todos Y debería de ponerme En el modo Guizantrayadora No puede ser Deja de sonar Deja de sonar celular Que no me dejas en paz La llamada Fue lo mejor del video Ya estoy viendo Los comentarios A ver ¿Vieron cómo los congelo? Soy increíble Soy una bestia párrada Soy un frijolero También ¡Tomen! ¡Buah! Increíble ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué me hace esos quiebros tan raros? ¿Cuántos quedan? Carrera de velocidad Ni siquiera vi la carrera Pues mira En velocidad Soy más veloz A ver ¿Toma? ¿Me entiendes? Ahí está Creo que era el último ¿No? ¿Quién queda? ¿Quién queda vivo? ¡Ah! Queda otro con ataúd No Ya nos ha desgraciado la vida No 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 ¿Dónde me senté? Todo porque estos vienen súper reforzadísimos ¿Cómo? Súper reforzadísimos Mira Lo congelamos Está increíble Eh ¿Dónde están lanzalizantes de fuego? Me lo podría saber Porque este es el último zombie que queda Y no lo veo aquí disparándole ¿Lanzalizantes de fuego? Amigo ¿Dónde estaban? ¿Te fuiste a A tomar un chesco? ¿O qué? Creo que sí Creo que ya no quiere jugar conmigo Porque le estoy ganando Porque él los quema y yo los congelo O sea, decir ¿De qué sirve si Makoto me está haciendo trampa? Pues sí Yo lo dije Lo dije hace rato A ver ¿De dónde vienen los zombies más cercanos? Que no los veo Zombies Tontos ¿Dónde están? Uy Me voy a poner aquí Aquí, aquí Aquí exactamente No Aquí Ahí va Tomen Capitanes Mortachos Estos capitanes Este me molesta De hecho No sé por qué no le doy Si tiene la cabeza tan grande No le doy en la cabeza Al sonso este A ver Nos queda la mitad de la salud Digo Del jardín A ver Tontito Es que le tengo que estar ayudando un montón Al lanzarizante de fuego Muchísimo El crack ese Que se crea un crack Pero no lo es Toma Me acaba de llegar un mensaje ahora Diciéndome que tengo una llamada perdida Pues lo sé A ver Ahora quién viene Eh Vienen niños No Los niños son el futuro Pero ahora sí vienen en En su Eso En su cochecito Bueno No es su cochecito En su Robot Eso Madre mía No me salía Eh Tenemos que destruir aquí a todos No Tengo que salir huyendo Tengo que salir huyendo gente Tengo que salir huyendo Y si puedo subirme aquí arriba Me sumo Aquí nadie me ve No Si me ven A ver Eh No sé qué voy a hacer eh Pero creo que vamos a perder A ver Primero que nada Tengo que recuperar salud Eso es lo primero Después Ya veremos Qué pasa Ahora sí Lanzarizantes de fuego Haz lo tuyo No está haciendo lo suyo Creo que va a morir de hecho Murió Eh ¿Dónde están los zombies? Aquí tenemos a alguien a tiro A tiro de escopeta No sé Huye 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 el cobarde Me acuerdo Pero si tú eres el cobarde Que está acá arriba Pues sí La verdad es que sí Lo soy ¿Y? ¿Y qué? Tomen Sonzos Alguien me está disparando Ojo a la lluvia de misiles Que me disparó un niño El niño es un Super crack Toma Ya me cargó un niño Pues soy un crack A ver ¿Quién queda vivo? Eh Queda vivo según este Esta cosa ya no está viva No Es un zombie Makoto Obviamente ya no está vivo Saben a lo que me refiero A ver Ah Le está pegando el jardín Es super listo el niño Niño mira Toma ¡Buah! Me lo pasé Increíble ¿Cómo soy? ¿Cómo soy de bueno? El lanzarizante de fuego volvió Gracias a mí Eh Nos queda todavía la mitad del jardín Es que cuando hice la jugada De subirme ahí arriba Fue lo mejor Fue lo más épico Que hayan visto en mucho tiempo ¿Verdad? Lo sé Así que A ver Dice que hay perdición Eh Estamos a punto de completarlo En normal No 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 me hagas esto Doctor zombie Me lo hizo Me lo hizo Ya está Dos Dos yetis En dificultad normal Contra dos plantitas solamente Es perdición Es muerte No puedo Y ahora si me sale El super mega yeti De tres yetis O sea Estamos muertos 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 Estamos muertísimos gente ¿Por qué? Porque yo lo sé O sea Si esto no me lo he pasado Con todo un equipo De plantas hechas y derechas Miren Desde donde me ataca Desde donde me congela Me ralentiza Me pega muy fuerte El yeti De hecho El yeti es forzudo El yeti me chupa los pies Mira Yeti por favor Vienen niños yetis Más aparte No No les puedo hacer nada A los niños yeti Acabo de perder No sé qué me hicieron Pero exploté Y hemos perdido ya Guisante de fuego cayó Yo caí Todos hemos caído Pero bueno Yo hice 128 kills Y el lanzaguisante de fuego Solamente 85 Y aquí el doctor zombie Nos hizo esto Solamente porque Quería ganar O sea Este Si no No hubiera podido ganarnos Si nos hubiera lanzado Cualquier otra cosa O sea Un jefe Y dos paquetes De zombies Variados Hubiéramos ganado Se los juro Hubiéramos ganado Pero nos lanzó Tres yetis Y niños yetis Y ya está Bueno 9 de 10 En normal Con solamente dos plantitas Lanzaguisantes de fuego Y hielaguisantes Bueno Espero que les haya gustado Un montón Hemos demostrado Que pues El hielaguisante Aquí está más mamadísimo Está más fuerte que nunca Y la verdad Hasta me cansé Se me fue el aliento Así que Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao